No estoy para nadie Pero salgo ahí fuera para todos Carne de cañón, no de artista Armo la de Dios y no pretendo nada Me parto la grisma No hago una puta mierda, debo tener carisma Recojo el prisma cuando se me cae No hay prisa, ¿a quién le iba a importar? Decenas de miles de palabras en la raíz Siempre uso las mismas Será que tengo cosas que contar Se atrapa, se atrapaos Ladran, no pegan bocaos La caja de Pandora de mi boca Nadie la pondera Si labren, habrá caos Me cundirá como a cunderan ¿En qué andará mi calavera? ¿En qué andará? Mi profe de mates decía La vida es un problema Y en sí favorito diría La vida es un freestyle Y mi excusa en ambos casos No, es que yo soy de letras Santi F, Charlie V ¿Qué hablas? Yo vine aquí a reinar ¿Como el tote? No, como el tote no Más quisiera yo La envidia suena full La vida suena folk La experiencia se me puso en loop Eso me atormentó Pero luego mi ego me lo comentó ¿El qué? Que me lo comentó Sé que lo que me coloca Guay soy yo La droga es solo un trampolín Con trampa No me como un colín Y qué bello es vivir ¿Qué dijo el canca? Yo intento cantar Tú eres un toyaking con bandcamp Ahora que toca Una vez más noventas Por los beats será Porque rapeáis como con latencia Nombráis a los Gutan A Vikel Notorious Y es como si un bajista punk Dijera que bebe de Jaco Pastorius Yo lo tengo claro Salí por Tiamat y no por la Motown Y tú no eres hardcore Mi abuelo sí que es underground Y escribía versos por placer Cuando viajaba entonces Como tú Pero de veras Por eso no le conoces Oficional tal pormenor Este de la poesía Malinterpretasteis a Nietzsche Ya no habrá más Mesías Tronco Deja que pinte con el filo De mi suiza en tu barriga La cuenta El cuento de mis días Y no habrá más Mesías No habrá más Mesías Te lo prometo No habrá más Mesías No habrá más Mesías No habrá más Mesías Ya no Yo también tengo un Twitter No hace falta que me sigas Nunca hicimos fast food Música del alma como Sam Cooke Tú de play school No es mi high school Letras que no cuadras Ni en un haiku Nunca hicimos fast food Música del alma como Sam Cooke Tú de play school No es mi high school Letras que no cuadras Ni en un haiku Adoráis a dioses de plastilina Evidencias Hay otra puerta cuando llegas A la verdad suprema Estoy en otro anillo como Mermac Tuelfan Como vuelvan Voy a ponerlos a hacer piernas En la nada no se necesitan cuerdas No muerdas la mano Del de mi Urgo limpia Ya escribí por inercia Bonita empresa Rapear para mil Recitar para cincuenta Crepúsculos y cuerpos rotos por el tiempo Pesa en tus ojos La libertad que yo te ofrezco Te asusto Te comeré por dentro Lo de fuera solo es carne superflua Sus puercos se bañan en estiércol Mi metáfora está plagada de erotismo Let's go Nigga Tú serás mi noche vita Se me paran los pulsos porque no me necesitas Y estoy tan fuera de la crítica Que cuando entendáis mi lírica estará proscrita Abro una tienda de nostalgias Lo primero son tiritas en el alma Romperse miles de preguntas Tenéis las miras cortas Os entro por la sonda Me miran con desprecio porque ya les hice sombra Solo lata a mí mi música Pero se va y deja mi cama oliendo a culpa Canción de tú y yo que le jodan a las musas Mierda ni lista dirá quien no tiene quien le oiga Ya lloré esta voz afónica Me desvirtúan Pero cojo el folio exploto porque todo me la suda Y miles de ventanas indiscretas Detrás de tus errores hallarás respuestas Todos los ojos lloran mierda Arrastra Veo la luz del horizonte Pero dime quién va pata Pasión ingrata Poseído como Zlatan Dejo vagando mi alma en pena haciendo guardia Seducida por los metros y la lluvia me dispara Me deja en el suelo como a un corazón apátrida Cantado de jugar me he quedado ciego Amor y ego harás correr la voz de lo que niego Podéis callar mi ser pero no mis pleitos Los días son mis juicios Mi paz un mito Nunca hicimos fast food Música del alma como Sam Cooke Tú de play school No es mi high school Letras que no cuadras ni en un haiku Nunca hicimos fast food Música del alma como Sam Cooke Tú de play school No es mi high school Letras que no cuadras ni en un haiku Música del alma como Sam Cooke Música del alma como Sam Cooke Gracias por ver el video.